En San Luis Potosí, un menor estaba jugando, 13 años de edad, estaba cerca de su casa en San Luis Potosí, así que andaba jugando en la calle, se estaba divirtiendo, pero la diversión y a lo que estaba jugando, era a estallar cohetones. Entonces, le tronó uno en la mano, que le arrancó la mano, rápidamente la llevaron al hospital, recibió atención médica, pero no, se salvó el muchachito, pero la mano la perdió. Por andar jugando con cohetes, 13 años y ya se quedó sin la mano, el artefacto explosivo le causó la amputación de la mano izquierda. De inmediato fue trasladado a la clínica, lo metieron a cirugía. El estado de salud del muchacho es delicado, aunque no de gravedad, pero la mano quedó destrozada. No pudieron, no pudieron reimplantarla, rearmarla, se la tuvieron que amputar. Pero no es culpa de él, tiene 13 años. ¿Quién le dio el dinero para comprarlos? ¿Quién estaba al pendiente cuando estaba jugando con ellos? No, 13 años, sí. No, 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 todavía son los papás los que, los que les, les facilitan todo eso. Mario. No, sí, pongo que sea un niño chiquito, pues sí, es culpa de los papás, pero a los 13 años sabe perfectamente el peligro y todo, eso representa. A los 13 años ya van a todos lados, ya compran, tienen dinero, hacen lo que sea. Sí, ya es, lo que les falló a los papás fue una educación más sólida antes de los 13 años y explicarle que los cohetes no se agarran con la mano porque son muy peligrosos. Porque ya le cambió la vida a este pobre muchacho a sus 13 años. Y uno recuerda cuando estaban permitidos los cohetes, los increíbles riesgos que corría uno sin saber lo que ello implicaba. Se prendían los cohetes directamente de la cajetilla de cerillos en la banda café de... Ahí se aplicaba el cohetecito azul, la mecha, y ahí se prendía y se arrojaba. Te pegabas esa banda en el zapato. No sé si se acuerdan que se podía pegar eso, esa lijita en el zapato, y entonces ahí prendías el cohete en el zapato y ya lo podías aventar. Porque en el zapato se pegaba la lijita esa que prendía, o además los tenía uno en la mano y esperaba que ya casi tronaran y entonces los lanzabas. Y vendían los cilindros así como con 50. Ah, además. Cohetes azules y uno los llevaba, no que había la bolsa del pantalón, pero sí la de la chamarra. Un atadito de cohetes comprábamos. Siempre había una riesga con eso, pero fíjate, yo me acuerdo a 12, 13 años, nos volábamos algún cigarro de mi papá o de algún tío, y además de que empezabas a fumar así, clandestinamente, los utilizabas para no tener que estar prendiendo cerillos. Entonces tenías el cigarro en una mano, y ya con la paloma y eso, pues lo prendías, lo aventabas luego, luego, o lo ponías en el piso y ahí prendías con el cigarro. Y además le ponías cosas encima, lo aventabas a lugares. Que esa era una imprudencia absoluta. Donde retumbara. Que le ponías cosas encima, piedras y eso, pues eran esquirlas. Claro. Si era una buena paloma o algo, claro que te podía descalabrar o que pasara algo. Mira, una paloma y luego un bote encima, el bote se iba, ¿quién sabe a dónde? Sí, sí desaparecía. Sí, aquellos botes de chiles. Y sí, botes de lámina. Sí. Y el cigarro se utilizaba para los que aventabas, los que tienen un palito y que salían al cielo, para eso sí era el cigarro, porque son muy prácticos de prender. Escupidores y todo. Escupidores. Ay, pues sí. Sonadores, sabía. Todos pasamos por la imprudencia, pero desde chicos nos dijeron, de todos modos tengan cuidado. No se los puedes prohibir porque en algún momento les cae un cohete. Lo conocen. Entonces hay que advertirles de los peligros que eso representa. Prohibidos no se puede, no se puede decir a los hijos, tú nunca o no hagas, porque un día llega alguien y le dice, aquí traigo cohetes. Y el encanto de los cohetes para los niños, mejor educarlos. Sí, claro. Desde antes. Francisco Roa, la colilla del cigarro se ponía en el tacón del zapato y se prendía y se le ponía encima apagando la colilla y se impregnaba la lija a tu zapato. Ándele, don Pancho. Bien. Ese sí es de los míos.